Hola, soy Hernán Gabriel Vázquez y desde 2018 soy el director del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Allí, junto a un grupo de profesionales y agentes altamente capacitados, brindamos servicios y asistencia sobre la investigación musicológica y el patrimonio sonoro en Argentina. Para comentarles más sobre el Instituto voy a recurrir al sitio web del INM, como se lo conoce habitualmente en el ambiente musicológico argentino. El sitio web oficial del Instituto pueden consultarlo desde cualquier dispositivo y en cualquier navegador en el portal inmcb.cultura.gov.ar. En la página de Bienvenida encontrarán algunas noticias destacadas e imágenes del edificio donde funciona el INM desde 1993. Les recomiendo hagan un pequeño paseo virtual, ya que allí funcionó la antigua sede de la Biblioteca Nacional. Es un edificio que se inauguró en 1901 y en 2004 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En el menú principal sobre Instituto se encuentra la presentación del INM y un resumen de su historia y los servicios principales que presta. Al final de esta página hay tres líneas de tiempo que muestran un panorama sobre los nombres que tuvo y las sedes que ocupó este Instituto Nacional, las memorias de eventos realizados y por último las personas que ocuparon el puesto de director en el actual Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Ya que hablamos de personas, desde el menú principal se accede a las áreas que posee el INM. Allí, además del organigrama con las cuatro grandes áreas dedicadas a la gestión, la investigación, el patrimonio y las publicaciones, pueden conocer a quienes integran cada sector mediante un link hacia un resumen biográfico de cada una de las personas que trabajan en el Instituto Nacional de Musicología. Quedan invitados a buscar qué otras cosas pueden encontrar en el sitio virtual del Instituto Nacional de Musicología y no se olviden de consultar otros vídeos alojados en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.